¿Debemos obedecer la ley de Moisés? ¿Sí y no? ¿Y por qué? ¿Tienen que obedecer los cristianos la ley del Antiguo Testamento? La clave para entender este punto es saber que la ley del Antiguo Testamento fue dada a la nación de Israel, no a los cristianos. Algunas de las leyes se hicieron para que los israelitas supieran cómo obedecer y agradar a Dios, por ejemplo, los diez mandamientos. Algunos de estos eran para mostrarles cómo adorar a Dios y cómo pagar por el pecado, es decir, el sistema de sacrificios. Otros simplemente, para hacer a los israelitas diferentes de otras naciones como las reglas de alimentación y vestimenta. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento se aplica a nosotros hoy. Cuando Jesús murió en la cruz, puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos estas dos cosas, estaremos cumpliendo con todo lo que Cristo quiere que hagamos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora bien, esto no significa que la ley del Antiguo Testamento sea irrelevante hoy en día. Muchos de los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento pertenecen a las categorías de amar a Dios y amar al prójimo. La ley del Antiguo Testamento puede ser una buena guía para saber cómo amar a Dios y saber lo que implica amar al prójimo. Al mismo tiempo, decir que la ley del Antiguo Testamento se aplica a los cristianos hoy en día es incorrecto. La ley del Antiguo Testamento es un conjunto. O se aplica en su totalidad, o nada de la ley se aplica. Si Cristo cumplió parte de la ley, como el sistema de sacrificios, entonces la cumplió toda. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Los diez mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, nueve de los diez mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento. Obviamente, si estamos amando a Dios, no estaremos adorando a otros dioses o adorando a ídolos. Si estamos amando a nuestro prójimo, no lo estaremos asesinando, mintiendo, cometiendo adulterio contra él, o codiciando lo que les pertenece. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es convencer a la gente de nuestra incapacidad para guardar la ley y apuntar a nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y para todos los tiempos. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y para todas las personas y para todas las personas. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y para todas las personas y para todas las personas. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y 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 para todas las personas. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y 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 para todas las personas. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y 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 para todas las personas. por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y primera de Juan 3.8 para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo esta profecía anunciaba que el Mesías nacería de una virgen y sería enemigo de Satanás es muy claro aquí porque dice y la simiente suya la simiente de la mujer simiente es una palabra que viene del hebreo semilla de donde viene el semen y de donde se hace la reproducción las mujeres no tienen simiente las mujeres no pueden dar a luz por sí solas necesitan que el hombre deposite la semilla dentro de ellas para que puedan dar a luz pero aquí está diciendo desde el principio que una mujer va a dar a luz sin intervención de un hombre ese es el nacimiento virginal y está diciendo que va a haber enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer que sería un hombre que nacería de una virgen y que sería enemigo de Satanás en Lucas 1.35 aquí está el cumplimiento del anunciamiento del nacimiento virginal de Cristo sin intervención del hombre y luego en primera de Juan 1.8 que nos dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo la segunda profecía la encontramos en este mismo versículo de Génesis capítulo 3 cuando dice esta la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar su cumplimiento está en Hebreos 2.14 en donde dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo la palabra aquí destruir no es matar es simplemente dejar inhabilitado o quitar el poder es lo que se hace con las serpientes se les hiere en la cabeza y siguen vivas pero el único poder que tienen es en su lengua igual Satanás fue desprovisto de todo poder pero aún el único poder que le queda es la mentira la profecía es que el Mesías la simiente de la mujer Jesús heriría de muerte a Satanás la tercer profecía está en Génesis 12.3 en donde le dice Dios a Abraham proféticamente bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra serán benditas en ti en tu simiente todas las familias de la tierra este esto tiene su cumplimiento en Hechos 3 del 25 al 26 donde dice ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a ustedes primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que los bendijiese a fin de que cada uno se convierta de su maldad aquí el cumplimiento es que el Mesías en el Mesías serían benditas todas las naciones esa es la profecía de Génesis 12.3 que se cumplió en Hechos 3.25 al 26 luego en Génesis 14.18 hay otra profecía respecto al sacerdocio dice entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino su cumplimiento está en Hebreos 6.20 que dice donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec aquí la profecía es que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec Melquisedec no tiene principio ni fin no tiene ahora sí que es eterno muchos han sugerido que es Jesús pero dice que es semejante al hijo de Dios lo más correcto la interpretación más acertada es que Melquisedec es el Espíritu Santo y él es el que ahora unge a los que servimos a Dios como sacerdotes porque los creyentes somos reyes y sacerdotes pues bueno ese orden inició con Jesús porque la profecía es que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec la profecía que sigue está aquí mismo en este versículo 18 en Génesis 14 donde dice que este Melquisedec era rey de Salem Salem quiere decir paz Hebreos 7.2 nos lo aclara y dice a quien así mismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz refiriéndose a Jesús el Mesías sería rey de paz la siguiente profecía está en Génesis 21.12 entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia Abraham tuvo varios hijos pero solamente su descendencia su simiente seguiría a través de Isaac esto se cumple en Hebreos 11.18 en donde se confirma habiéndose le dicho en Isaac te será llamada descendencia y en Mateo 11.1 y 12 en donde está el libro de la genealogía de Jesucristo que dice que es hijo de David hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac acá está toda su línea la profecía es que el Mesías sería descendiente de Isaac la siguiente profecía está en Génesis 22.8 y respondió a Abraham cuando le preguntó su hijo dónde estaba el cordero Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos su cumplimiento tuvo en Juan tuvo en Juan 1.29 cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque la profecía decía que el Mesías sería el cordero de Dios la siguiente profecía se encuentra en Génesis 22.18 en donde se le dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz el cumplimiento está en Gálatas 3.16 ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo el Mesías sería descendiente de Abraham pues la siguiente profecía está en Génesis 49.10 no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos todos los hebreos saben que Siló se refiere al Mesías y es una palabra hebrea que significa el enviado y es un sinónimo del Mesías su cumplimiento está en Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado porque el Mesías sería el enviado o Siló la siguiente profecía está en Génesis 49.10 también que dice que este enviado a él se congregarán los pueblos tuvo su cumplimiento en Juan 10.16 cuando Jesús dijo también tengo otras ovejas que no son de este redil a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor la profecía decía pues que al Mesías se congregarían los pueblos no existe pueblo sobre el planeta tierra donde no haya al menos uno o dos testigos de Cristo y que se estén congregando en cada nación y en cada pueblo en el nombre de Jesús si le creyeran a Moisés me creerían a mí porque de mí escribió él pero si no creen lo que él escribió cómo van a creer mis palabras la siguiente profecía ya se encuentra en éxodo capítulo 3 versículo 14 cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a nosotros el nombre impronunciable Jesús lo pronunció muchas veces y en Juan 4.26 se reveló a la samaritana como el yo soy Jesús le dijo yo soy el que habla contigo y utilizó esta frase yo soy yo soy en innumerables ocasiones el mesías pues es el yo soy es Dios hecho hombre y hwh las cuatro consonantes del nombre de Dios impronunciable que significa yo soy el que soy el que existe en sí mismo yo seré lo que llegaré a ser la siguiente profecía se encuentra en éxodo 12 5 en donde se está hablando acerca de la pascua y que tenían que escoger un animal dice será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras su cumplimiento está en primera de pedro 2 19 en donde dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación porque la profecía dice que el mesías sería un cordero sin defecto la siguiente profecía está en éxodo 12 21 al 22 en donde dice que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo saquen y tómense corderos por sus familias y sacrifiquen la pascua y tomen un manojo de hisopo y mojenlo en la sangre que estará en un lebrillo y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo eran dinteles de madera un presagio un tipo de la cruz de madera donde Jesús fue sacrificado esto tuvo su cumplimiento en primera de Corintios 5 7 en donde nos dice el Espíritu Santo límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa levadura como son porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros aquí la profecía nos dice que el mesías sería nuestra pascua la siguiente profecía se encuentra en el mismo capítulo 12 versículo 46 en donde dice que ese cordero se comería en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrarán hueso suyo esto se cumplió en Juan 19 del 33 al 36 cuando Jesús estaba en la cruz dice que más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo la profecía decía que no sería quebrado hueso suyo y hasta la cruz se entendió esta profecía que cada profecía se necesita la revelación del espíritu santo no se pueden entender intelectualmente pero si espiritualmente la que sigue este en éxodo 13 2 en donde Dios manda conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales mío es y ya que todo lo que escribió Moisés fue acerca de Jesús entonces todo lo que está escrito está relacionado con el Mesías y eso lo sabían los judíos también y así es como lo interpretan y lo siguen interpretando hasta el día de hoy esto tuvo su cumplimiento en Lucas 2 23 cuando José y María van al templo y lo van a circuncidar porque dice todo como está escrito en la ley del señor todo varón que abriera la matriz será llamado santo al señor estaba siendo consagrado a Dios porque el Mesías la profecía dice que sería consagrado a Dios la siguiente profecía está en éxodo 17 6 en donde dice aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb la roca y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel esa roca de esa roca salía agua y en primera de Corintios 10 4 se revela que todos vivieron todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y esa roca era Cristo porque la profecía dice que el Mesías sería la roca espiritual pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos no dirigían ni una sola palabra amable vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron No, 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 no Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham ¿Padre? Sí, hijo mío Tenemos el fuego y la leña pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada Hijo mío Así que ambos siguieron caminando juntos Cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos todos los muertos ¡Yay, Dios! Y... Gracias por ver el video. Cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. ¡Despáganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes! Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. La siguiente profecía está en Levítico 17. en donde hablando del sacrificio del Cordero, dice Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrín molados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estierco. Su cumplimiento está en Hebreos 13 del 11 al 12, en donde dice, Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La siguiente profecía está en Levítico 17.11, en donde se nos revela que la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Se estaba refiriendo a Cristo, y esto se cumple en Mateo 26.28, en donde Jesús dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre, la sangre del Mesías, sería derramada para nuestra expiación. La siguiente profecía está en Números 21.9, en donde dice que Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta de madera, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Su cumplimiento está en Juan 3.14.15, en las palabras de Jesús, cuando Él dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pues la profecía decía que el Mesías sería levantado para salvar a todos los que creen. La siguiente profecía se encuentra en Números 24.8, en donde dice, Dios lo sacó de Egipto, y está en el contexto hablando del Mesías. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus aetas. Esto se cumplió en Mateo 2.14, cuando dice que, pues Él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, porque de Egipto lo sacó. Esto quiere decir que el Mesías sería sacado de Egipto. La siguiente profecía la hallamos en Números 24.17, en el contexto sigue hablando sobre el Mesías, y sobre cuando Él dominará el mundo, dice, lo veré, más no ahora, lo miraré, más no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Esto se cumple en Galatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La profecía era que el Mesías vendría en el tiempo perfecto de Dios, lo veré, más no ahora, porque es en la resurrección, es en el cumplimiento del tiempo, es cuando vino Jesús en el tiempo perfecto de Dios. La siguiente profecía está en Números 24.17, que es lo que sigue después del tiempo, que dice que se levantará cetro de Israel, está hablando de un rey, y desde entonces los judíos saben que el Mesías va a ser el rey de Israel. Esto se cumple en Mateo 2.2, cuando vienen esos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La profecía decía que el Mesías sería el rey de Israel. La siguiente profecía la encontramos en Deuteronomio 18.15, cuando Moisés, Dios les dice por medio de Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Estaba hablando del profeta, del Mesías, todos lo entendían así. En Juan 6.14 está su cumplimiento. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque la profecía dice que el Mesías sería el profeta levantado de en medio del pueblo. No vino de fuera, vino de en medio de ellos, tal y como Jesús. La siguiente profecía está en Deuteronomio 18.18, profeta te levantaré de en medio de tus hermanos como tú, que es la que ya habíamos visto, y dice, y pondré mis palabras en su boca, y él le salvará todo lo que yo le mandare. Este profeta, el Mesías, no iba a hablar por su propia cuenta, todo lo que iba a hablar eran las palabras del Padre. Esto se cumple en Juan 8.28. Les dijo pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, aquí está esta frase que enfurecía a los judíos. Yo soy, identificándose a él mismo como Jehová, como Yahvé, como el único Dios. Y dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que hablaba Jesús eran las palabras del Padre. Porque la profecía decía que el Mesías hablaría la palabra de Dios, lo que el Padre le mandara. La siguiente profecía se encuentra en Deuteronomio 21.23, en donde dice, hablando aquí de la maldición, cuando alguien pecara y fuera sentenciado a muerte, se le tenía que colgar sobre un madero. Y dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés escribió acerca de Cristo. Y esto era acerca de Cristo, y se cumple en Gálatas 3.13, en donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque la profecía decía, que el Mesías sería hecho maldición por nosotros en la cruz. Gracias. 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 No cometas asesinato. Pero yo les digo, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. No cometas adulterio. No cometas adulterio. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces, escribe un documento de divorcio. Se lo entrega y la echa de su casa. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, cualquier cosa de más proviene del maligno. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.